Se baila y se goza en los pueblos de la zona norte de la provincia de Yauyos Las provincias de Borochirí, Cañete y los residentes en Lima Como gozan con la orquesta expresión guampadina Con el flaquito de oro Freddy Sejito más Y secundino Fernández Fernández Con producciones Guadalaj ¡Gózate corazón! ¡Gózate corazón! ¡Gózate corazón! ¡Vacílate! 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 ¡Vis amigo de transporte señor de Cachuy! ¡Vamos Máximo Romero! ¡El Popular Tito! ¡Ahora sí a gozar! ¡Dionisio Rodríguez Vallarta! ¡Delia Alegre! Siempre por la educación de nuestra provincia ¡Narciso Contreras Campuzano! Y para los maestros de la zona noroeste de la provincia de Yauyos ¡Sí o no! ¡Javier Soriano Bartolo! ¡Por filas toda la vida! ¡Y para el gobernador de Ginche! ¡José Cortés Chávez! ¡Y qué dice Constantino Seguil Rodríguez! ¡Y esposa máxima! ¡Ramos! ¡La familia Bichu y Basurto! ¡Aladino y Eugenia! ¡Nos vamos al Fundo Villa Jardín de Aillán en Quinocay! ¡Para sus dieciséis socios y dirigentes! ¡Vamos Hilton Vallarta! ¡Martín Isla! ¡José Velázquez! ¡Alcides García! ¡Ronny Valeriano! ¡Beto Reyes! ¡Vamos! ¡Oye Húmer Alegre! ¡Y esposa Juanita Conde! ¡La familia Alegre Conde! ¡Eso, eso, eso! ¡Moisés Suárez! ¡En memoria de su esposa Marisa Romero! ¡Siempre por quinches! ¡Y ahí están sus hijos! ¡Egida y Nori Suárez Romero! ¡Bailando, gozando, gozando, gozando con la gran orquesta! ¡Expresión Juan Perina! ¡Vamos Alex Alejos! ¡Isaura Basurto! ¡Animal Rodríguez! ¡Y Yesenia Alejos! ¡Así se baila! ¡Con cariño, con cariño! ¡Y los amigos de la empresa, señor de Cachuy! ¡Buena, tío Grimaldo! ¡Tú también, pelón! ¡Dale duro, dale duro, dale duro! ¡Así se baila! Y como gozan mis amigos de Restorable Retoma Vamos Sixto Masurto Y esposa Ana María Quinto Por Quinches Barrio La Victoria Gracias por ver el video